Jesús dijo en San Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón, el ladrón vino a hultar, el ladrón vino a robar, el ladrón vino a destruir, el ladrón vino a matar, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, yo no sé cuál es la cadena que se tiene por mucho tiempo cautivo, yo no sé cuál es la cadena que por mucho tiempo tiene la familia dividida, yo lo que sé es que alguien en esta noche cruzó para acá para la 30 de marzo a decirte yo rompo las cadenas, a decirte yo te levanto en esta noche, a decirte hay, 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 hay salvación para ti. La Biblia dice que había una mujer que tenía unas cadenas y aquella cadena se llamaba espíritu de enfermedad y que sean los amigos preguntan esta noche, predicador explíqueme que es un espíritu de enfermedad. Ajá, presta atención que se lo digo ahora, 18 años tenía aquella mujer con unas cadenas de un espíritu de enfermedad en su cuerpo, ¿a dónde está eso predicador? Evangelio San Lucas 13, 10, en adelante. Tenía un espíritu de enfermedad y la mujer andaba encolvada, doblada. ¿Qué es un espíritu de enfermedad? Un espíritu de enfermedad es una enfermedad que viene al cuerpo físico provocada por demonios. Y un espíritu de enfermedad, Gemayá no lo echa afuera. Un espíritu de enfermedad, las siete potencias no lo echa afuera. Un espíritu de enfermedad, el cristo negro de Panamá no lo echa afuera. Un espíritu de enfermedad, el cristo de Bayaguana no puede echarlo afuera. Un espíritu de enfermedad, la cruz de piñón a la entrada de la casa no lo echa afuera. Un espíritu de enfermedad, la herradura de caballo que tiene la entrada de la casa no lo echa afuera. Un espíritu de enfermedad El pan seco que tiene el cruz A la entrada de la puerta de la casa No lo echa afuera Un espíritu de enfermedad La alcoba que tiene el cruz Tampoco lo echa afuera Un espíritu de enfermedad Oye, solamente Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, wow Cristo, 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 Cristo Cristo, solamente Él Puede echar Fuera Todo espíritu De enfermedad Y por aquí hay mucha gente Que están acorralados Que ha tratado de levantar Y ha tratado de salir De los bici y no puede Y ha dicho muchas veces Yo no me fumo más Este es el último Tabaco de crack que me doy Y lo intenta Pero vuelve a lo mismo Y muchas veces ha dicho Esta es la última juma Que me doy Y lo intenta Y vuelve a lo mismo Cadenas Y dice la vida que Jesús le preguntó Al papá Del muchacho ¿Y qué tiempo hace Que le sucede esto? ¿Qué tiempo hace Que le anda Que tiene Esta atadura Este problema? Y el papá del muchacho Le dijo a Cristo Desde niño Oiga Oiga Hay personas Que tienen Cabanas Desde niño Alguien te maltrató Jóvenes que tienen Cadena Que cuando tú Hablas con ellos Y le preguntas ¿Qué pasó? Mi padrato me violó Cadenas Están marcados Papá aprovechó Que mi mamá Se durmió Y se me lanzó Encima de la cama Y me violó Cadenas Y la persona Que yo confiaba Me traicionó Cadenas Donde hay brujería Hay cadenas Y a donde hay brujería Hay maldición Y el que practica La brujería Tiene problemas Llámese Como se llame Cadenas Cuando un hogar No se sientan Todos Almorzar A la hora Del almuerzo Porque el hijo Enemigo del papá Y el papá Enemigo de la mujer Y el hermano Enemigo De la hermana Hay cadenas Cuando alguien Te traiciona Cuando depositaste La confianza En alguien Y cuando Más Esperaba El respaldo De esa persona Te traicionó Cadenas Dormía en el cementerio Aquel hombre Nadie podía Comer Nadie Los podía Dominar Tenía Problemas Pero Sabe una cosa Jesús llegó Al lugar Jesús llegó Jesús llegó Jesús llegó Cuando Cristo Llega Todo cambia Te estoy hablando Serio Yo no vine A darte testimonio De mí Aquí en esta noche Porque hay mucha gente Por aquí Que me conocen Y saben Que el diablo Me tenía Con cadenas Desde la cabeza Hasta los pies Y siendo policía De operaciones especiales En la capital En Santiago En Valverde Mayo En Puerto Plata En Barahona El diablo Me tenía Con cadenas Wilson está por ahí Ahí no es que vive Wilson No está aquí Y Wilson Llegaba allá Donde mi mamá Y la veía llorando Wilson Que como mi hermano Y mi mamá Clamó a la siete potencias Y mi mamá Clamó a Changó Y mi mamá Me llevaba Donde los brujitos Y donde la brujita Y me echaban Diferentes tipos De aguas raras Agua de Benibini Agua de raza con to Agua petosa Agua del diablo Agua sucia Pero nada de eso Pudo romper la cadena La Biblia señala Y dice En el Evangelio Según San Juan Capítulo 8 Verso 32 Y conoceréis Guau 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 Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Cristo hace libre El que está cautivo Cristo liberta El que está en la droga Cristo liberta El que está en la droga Cristo liberta La leviana Cristo liberta El que está en la droga La prostituta Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas Cristo rompe cadenas Y por qué ese muchacho Corre así Porque él tenía cadenas Pero ahora es libre Y por qué ese muchacho Corre así Porque él tenía cadenas Pero ahora es libre Y cuando somos libres Ay, 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 ay Algo está cayendo Aquí en esta noche Fuego Fuego de Dios ahora Recibe ahora Se rompe la cadena Fuera, fuera Fuera demonio Fuera Fuera En el nombre De Jesús Wow, ahí hay fuego Ahí hay fuego Mira cómo te sacude el fuego Se está rompiendo cadenas Algo está pasando Aquí en esta noche Se equivocó el diablo El diablo no gobierna Aquí en la 30 de marzo En la 30 del marzo No son del diablo Los moradores de la 30 del marzo No son del diablo Ustedes Dios Dios va a romper cadenas Él lo va a levantar Él lo va a restaurar Es que esta noche Hay liberación Para ti Pregúntale a Wilson ¿Cómo era que le decían a mi mamá? Wilson como un hijo Para mi mamá Yo no estoy inventando Wilson vive ahí O vivía ahí Yo conozco a Wilson Yo sé quién es Wilson Y yo estoy inventando En esta noche Y yo vengo con argumentos Para acá ¿Y para qué? Para perderme Wilson sabe De lo que yo estoy hablando Pero sabe una cosa Cuando Jesús llegó a Gadara La Biblia dice Que el que estaba cautivo Por cadenas Gritó y dijo Jesús Hijo del Dios Altísimo Te imploro Te conjuro Te ruego Que no me atormente Más ¿Quién fue que habló? No fue el hombre que habló Fueron los demonios Y yo quiero decirte algo Aquí en esta noche Y lo puedo anotar hoy Yo veo que aquí En la 30 de marzo Dios va a levantar Muchos jóvenes Y lo va a transformar Y lo va a cambiar Y lo va a llenar Del poder del Espíritu Santo Jóvenes que el diablo Lo señala como oveja negra Jóvenes que el diablo Lo acorrala en los vicios Yo veo como el Señor Va a levantar Muchos jóvenes y mujeres Aquí En la 30 de marzo Y Dios va a hacer cosas grandes Porque en la 30 de marzo En la 30 de marzo Te dije que no gobierna el diablo Aquí gobierna Dios Y aquí se va a hacer Lo que diga Dios Alma mía Alaba la gloria de Jehová Se va a romper cadenas En tu matrimonio Se va a romper cadenas En tu casa Se van a romper cadenas En tus hijos Wow Yo veo predicadores Que salen de aquí Y con esto termino Vemos como Dios Sacó de aquí Sacó de aquí un joven Que era Era en el pasado Homosexual Pues todo el mundo Lo conoce Y hoy es un ministro de Dios Y está caminando Las naciones Y hoy tiene una fundación Donde muchos Que tenían las cadenas De homosexualidad Están yendo allá Y Cristo lo está cambiando Y la cadena Se está rompiendo Y dice la Biblia Que el que dormía En el cementerio En los sepulcros Cristo rompió las cadenas Y ahora el hombre Está sentado Limpio Bonito Emperfumado De la gloria de Dios Sentado en su juicio cabal Y cuando la gente Lo ve Dice pero este no era el loco Pero ve acá ¿Cómo que se llama Julio? ¿Alguien era homosexual? Pero este no era Julio César Pero ese es Julio César ¿Qué pasó Julio César? Cristo rompió la cadena Y cuando Cristo llegó Lo cambió Hoy es libre Y hoy está ganando Almas para Cristo Porque eso es lo que hace La iglesia Amar Las almas Y buscar el alma Para el reino de Dios Un aplauso a Cristo En esta noche En esta noche Todos Los que no son cristianos Que están aquí En esta noche Levante la mano Por favor Todo Descarriado Apartado Todo el que no es cristiano Levante la mano En esta noche Todo aquel que no es cristiano Puede levantar su mano Gracias Habrá que algo de salvación En esta noche Ven Corre Ven que esta es tu noche Mírame a mí Atiéndeme para acá Olvídate de lo que está atrás Corre para acá En esta noche Y abrázate con Jesús Porque tú también En la mano de Dios Será un instrumento Usado por Dios Y en esta noche Quiero orar Por la salvación De tu alma Ven A Cristo Jesús En esta noche Si a tu lado Hay algún amigo Invítalo en esta noche No me peleé con nadie Escúchame bien Ni me peleé con nadie Ni me obliga a nadie Ni me jale a nadie Para que el diablo Después nos diga El evangélico Está manipulando gente Usted vaya Si no quiere Usted lo deja Tópamelo Ven a Jesús Ven Viene Es romper las cadenas No importa los años Que tengas con cadenas Y tú eres testigo De que Dios cambia Pues tú y yo somos primos No hay que hablar más nada Tú eres testigo De que Cristo cambia Porque yo era un adicto Al crash Y a la cocaína Pero cuando Cristo llegó Se rompió las cadenas Tú no serás un fracasado Es mentira del diablo Dios tiene cosas lindas Para ti Es noche de salvación Para ti Echa para acá Barón de Dios Con los ojos cerrados Hay los dos Los dos con los ojos cerrados Si a tu lado Hay algún amigo En esta noche Dile Esta es tu noche Cristo rompe Las cadenas Viene otro más Dale un aplauso a Cristo Que las almas vienen Vienen las almas Son para Cristo Las almas vienen A los que tiran piedra A los que lo tienen Por loco La Biblia dice Que por más torpe que sea Que entre en este camino No se va a perder Vienen las almas Los que están hechos leña Los que están hechos pedazos Los que están desbaratados Los que nadie Ve posibilidad en ellos Alberto yo sé que se levante Cristo lo levanta En esta noche